La creatividad de nuestra salvadoreña del mes de octubre no tiene fronteras. Al entrar a su tienda Cumbo, se puede apreciar una infinidad de diseños hechos a mano por artesanos salvadoreños, además de un gran esfuerzo por preservar la identidad cultural salvadoreña. Nos referimos a Lourdes Mena, una diseñadora artesanal que contribuye al desarrollo social y económico de familias completas al interior del país, proporcionándoles empleo a través de la elaboración de sus diseños artesanales, entre los que destacan pulseras, collares, telas, maletas, entre otros. Lourdes Mena ha sido la única salvadoreña en participar en el Emmy Gifting Suites, una feria donde artistas exponen sus obras y que se realiza en paralelo con los famosos premios Emmys. Conozcamos su historia. Yo empecé a trabajar con comunidades de artesanos, ¿sí? Entonces, estas comunidades lo han hecho por tradición. O sea, ya tenían una tradición de que el abuelito, el tío, el... O sea, toda la familia antes que ellos había hecho la técnica del telar tradicional de palanca para manta de colar por años y le habían aprendido que se hacía para eso, punto. Entonces, si tú de repente venís y le decís, mire, cámbiale, vamos a usar otro color, un color natural y le vamos a cambiar los hilos y le vamos a hacer más gruesos y le vamos a hacer igual de delgados. Entonces, al principio te dicen, no, no se puede. Y vas a la comunidad donde se hacían las cosas, cuando hacías a los artesanos ahí. Entonces, ahí yo me di cuenta la cantidad de talento que hay en este país, ¿sí? Y yo decía, qué increíble la técnica que tienen, lo que pueden hacer toda esta gente, lo que necesitan es una oportunidad. O sea, lo que necesitamos es como aplicar el diseño a esto, que era para lo que estaba estudiando, y de verdad trabajar con ellos para sacar estas técnicas espectaculares y estos artistas espectaculares que existen y poderlos adaptar a un mercado contemporáneo. Vendemos acá, vendemos en Honduras, que ahí tenemos clientes en Irlanda, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, alguien le dio nuestro contacto a los organizadores de los GMS Gifting Suites. Entonces, ellos nos escribieron, nos mandaron el invitamento y me escribieron, mire, queríamos invitarlo a participar en esto. Y en realidad esto lo que es, es pura promoción, ¿sí? Con personalidades, con artistas del medio. Entonces, lo que tú haces es introducir los productos a este mercado. Entonces, tú les regalás productos a ellos durante esta feria privada, llámalo así. Y nos fue súper bien, o sea, la gente tenía una empatía increíble con el proyecto, con el producto. Les encantaban, o sea, se suponía que solo regalabas uno a cada persona. Y todos nos podían mirar, pero también dámelo para mi hijo. O sea, los artistas, yo decía, Dios mío, gente que puede comprar lo que quiera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!